Retoma del honor por Teniente Coronel en Retiro Ricardo Andrés Barón Siendo pasada las 6 y 30 minutos de la mañana del día 8 de agosto del año 2002, muchos militares presenciamos en la pista del aeromovilitar general Gustavo Rojas Pinilla en el fuerte militar de Toremaida el aterrizaje del avión presidencial con Colombia 6 para la primera reunión con la cúpula militar y policial, en fin, iniciar de inmediato la retoma del territorio nacional que hasta ese día, por falta de una política clara, se mantenían bajo el mando del terrorismo de las FARC, ELN y de las AUC. Ese día se empezó a gestar la campaña más gloriosa y exitosa del Ejército Nacional acompañada por la Policía Nacional y en conjunto con la Fuerza Aérea y la Armada Nacional. Gracias a la campaña de seguridad democrática, muchos bandidos no lograron disfrutar de pensión y cururo en el Congreso y fue el punto de inflexión para casi derrotarlos. Sentados a la mesa de diálogo, prefiriendo el secretariado una silla en el Congreso de ser dados de baja en sus cuevas. Todo esto se logró gracias a una evidente y responsable decisión política de todos los partidos de gobierno y el Ejecutivo, a unos soldados de tierra, mar y aire valientes, corajudos y a unos policías adoptados a los roles que les imponía dicha campaña por la retoma del país de las ganas del terrorismo guerrillero y paramilitario. Fueron años de gloria representados en una alta motivación a los miembros de las Fuerzas Públicas, reconocimiento internacional de nuestros hombres y mujeres y días donde volvió la esperanza a un pueblo secuestrado en las ciudades por unos pocos bandidos que como vedetes salían a las carreteras y desde sus madrigueras mantenían en campos de concentración a los militares y policías y respetarios de los hermanos. Mientras sus padres, también asesinos, paramilitares, desaparecían centenares de personas por el simple hecho de vivir en sitios donde eran las guerrillas quienes mandaban. Lastimosamente después de tanta gloria y gracias a unos pocos militares irresponsables e indisciplinados que incumplieron las políticas constitucionales y que sin recibir orden alguna de parte de la culpa militar de la época, de eso podamos dar fe a quienes participamos en el planteamiento de algunas operaciones, se cometieron errores históricos y se empañó todo el sacrificio hecho por nuestros valerosos hombres dándoles herramientas y argumentos al brazo político de las guerrillas para iniciar una campaña de desprestigio, división y desmoralización dentro de las instituciones y ahí dar paso al principio y al fin de los años de gloria militar, lo que hoy ha sido aprovechado por el actual gobierno para humillar y desconocer años de historia, porque cabe recordar que fue primero un soldado que la república y eso no se debe olvidar a nadie. Pero hoy la esperanza ha regresado, vamos por la retoma del honor, emocionó ver varias generaciones reunidas en la plaza Bolívar y en las diferentes ciudades cantar con júbilo y orgullo el himno nacional y frente al congreso y la casa de gobierno rezar por un confervor la oración patria, hincha al pecho ver a mis generales, coroneles, capitanes, sargentos y soldados de tierra, mar y aire, con sus policías unidos en un solo sentido, sin pedir nada a cambio, más que se mantenga la patria en democracia, que no se acabe la separación de poderes, que nadie se crea por encima de la constitución y que se le demue el honor y las funciones a las fuerzas públicas para que se pueda cumplir con el juramento constitucional de libertad y orden. Señor presidente, el pueblo colombiano exige grandeza de sus mandatarios y usted no es la sección, aunque de su pasado ha sido el de la protesta armada, hoy debe comportarse como estadista en democracia y no como tirano, porque los soldados de Colombia no se lo vamos a permitir, no queremos más prebendas que la de la seguridad jurídica, mantener nuestros derechos adquiridos, a un retiro con respeto y honor, a un sistema de salud responsable y a la no politización de nuestras instituciones. No tenga miedo por las manifestaciones del día 10 de mayo, que eso no lo perturbe, tenga la seguridad que tradicionalmente no somos un ejército que derroca a presidentes, usted solo tendrá que dejar en poder en el 2026 como manda la constitución, y de seguro todas las fuerzas públicas le reconocerá, acatará y respetará como su comandante en jefe mientras usted respete la constitución y mantenga el estado de derecho. El 10 de mayo los Luzcaten, los Zapateros, los David, los Murillo, los Lili Zamora, los Villalba, los Mónica, entre tantas familias de las fuerzas públicas, unidos sin distinto y grado de insignias, sin intereses políticos y sin recursos más que los propios, le dijimos a Colombia que estamos vivos y listos, a, como dice en nuestra oración patria, Colombia patria mía, espero verte siempre grande, respetada y libre, ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias, mi ambición más grande es la de llevar con un título de colombiano y llegado al caso morir por defenderte, esperamos grandeza, no tiranía, larga vida al soldado y policía en Colombia.